Con el propósito de declarar al Ecuador en este 2011 como país libre del humo de tabaco, los días 12 y 13 del presente mes, el doctor Miguel Asqueta, legislador uruguayo, promotor de la legislación en contra del tabaco, dictará charlas magistrales en Cuenca por invitación de la Coordinación de Salud Mental de la SUAI. Se reunirá además con los concejales de la URBE este jueves. La última estadística del concepto me parece que la edad de inicio del tabaquismo es a los 12 años y ahora ha incrementado el uso en mujeres, no es que las mujeres fuman más que los hombres, pero el uso en las mujeres ha subido. Para el 20 y 21 de enero, además con líderes estudiantiles, se trabajará en la lucha antitabáquica. 62 instituciones han sido declaradas libres de humo de tabaco en 2010, con esto ya suman 92, pero se quiere enfatizar en la lucha antitabáquica en los establecimientos educativos. Bueno, dentro más bien del convenio marco, que es el convenio internacional donde firmaron todos los países, pues la línea estratégica y más clara de acción es los niños, jóvenes y adolescentes, porque es en ellos donde se instala el hábito del tabaquismo y es mucho más difícil cortar en una edad adulta. Entonces, lógicamente la política es prevenir antes que después curar. Se espera además antes del 31 de mayo de este año se apruebe y entre en vigencia la ordenanza de los espacios libres de humo de tabaco.